Buenas tardes, mis queridos niños de segundo grado. El día de hoy también vamos a trabajar en casita, pero felizmente con nosotros no hay problema. ¿Por qué? Porque tienes este video que estoy enviándote con la clase ya grabada, ¿ok? Ya en tu casita te pones a trabajar como debe ser, chicos. Siempre hay que ser positivos. Si de repente queríamos estar en el colegio con la clase de inglés, bueno, no se puede ir esta vez, pero será para la próxima definitivamente. Por el momento, aprovecha al máximo este video porque te va a servir muchísimo. La clase que íbamos a hacer en el salón la voy a hacer acá, así que ponga atención y a trabajar, se ha dicho. La pregunta es siempre. ¿Estás listo? Sí, Chet. Muy bien. Listo. Primer punto, hablemos de nuestra canción If You Happy y The Colors. Ahí van dos canciones. Esas dos canciones, ando avisando, las voy a evaluar. Sí, 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 sí. En la próxima clase. Es más, hoy día iba a evaluar The Colors porque ya les mandé un audio muy bonito, ¿no? ¿Recuerdan? Con la canción The Colors que dice así. Red and yellow, green and blue, I like to sing and play with you. My sing colors, finding colors, orange, brown and purple too. La tienes ahí, sí o no, ¿ok? Muy bien. Y te envié el audio, pero el audio con mi voz. Ya debes estar practicándolas porque la próxima semana todos los salones van a cantar conmigo y voy a evaluar. Chicos, escuchen bien ese audio. Una vez más, dice así en versión. No reggaetón, sino algo de rap, ¿no? Así, mira. Red and yellow, green and blue, I like to sing and play with you. My sing colors, finding colors, orange, brown and purple too. ¿Ok? Ya saben. Entonces, a trabajar la canción The Colors. Muy bien. El día de hoy tenemos preparado un trabajito bien simpático que le íbamos a hacer, qué penita, le íbamos a hacer en el aula y le íbamos a poner nota, ¿no? Y te iba a calificar ahí por tu participación. Pero bueno, no se puede de esa manera. Igual te voy a poner tu nota cuando me la traigas resuelta en la próxima clase, ¿ok? Muy bien. Estamos trabajando una hoja de ejercicios con seis preguntas usando la pregunta What color, valga la redundancia, What color is that? What color is that? De qué color es el, de qué color es la, usando las cosas del aula. Tal y como hicimos la semana pasada en el cuaderno, ¿recuerdan? Ajá. Y tal y como dije que hagan en su tarea, que también el día de hoy iba a revisarla en el aula. Mira, te ha salvado, pero no se pudo. No hay problema, lo dejamos todo con calma para la próxima clase. También había dicho acerca de los exámenes, ¿no? Que nos correspondían el día de hoy. Ya no, dijimos bien claro que esta semana no voy a evaluar en ningún salón todavía porque requiero más tiempo para conocerlos y ver cómo trabajan, ¿ok? Yo les comunicaré en su momento cuándo va a ser nuestro primer examen mensual, ¿ya? Listo. Entonces, si me preámbulo, vamos a recordar, ¿ya chicos? Muy bien. Primera, vamos a ver la cosa del aula. Tenemos la pregunta What is this? ¿Qué es esto? A ver, vean su cuadernito. Recordemos que a la pizarra le llamábamos Board. Mira, bien. Y decíamos Pizarra Board. Muy bien. Recordemos que a la puerta le decíamos Puerta Door. Ya, ese es el primer vocabulario que vamos a trabajar este año de tantos temas. Puerta Door. Así como escuchas. La siguiente era la ventana. Decíamos Ventana Window. Repite conmigo. Repeat after me. Ventana Window. Muy bien. Luego, la mesa. Agarramos la mesa y decíamos Mesa Table. Mesa Table. Ya habíamos dicho que se escribe Table, pero se dice Table. Luego, agarra tu sillita y decíamos Silla Shirt. Silla Shirt. Ajá. Se escribía Child, pero se dice Shirt. Tu lápiz. Lo levantabas y decías Lápiz Pencil. Lápiz Pencil. Y por último, a los libros. No a los cuadernos. Cuidado. Libros. Le decíamos Book. Libro Book. Vamos usando la palabra, la pregunta What is this? Veamos con la pizarra. What is this? ¿Qué es esto? It's a board. Es una pizarra. Con la puerta. What is this? ¿Qué es esto? It's a door. Es una puerta. A lo mejor la ventana. What is this? ¿Qué es esto? It's a window. Es una ventana. Vamos con la mesa. What is this? ¿Qué es esto? It's a table. Es una mesa. Vamos con el lápiz. What is this? ¿Qué es esto? It's a pencil. Es un lápiz. Vamos con la silla. What is this? ¿Qué es esto? It's a chair. Es una silla. Y por último, el libro. What is this? ¿Qué es esto? It's a book. Es un libro. Muy bien. Ya hasta ahí. Eso ya lo sabemos de memoria hace rato. ¿Sí o no? Luego lo juntamos con los colores. Con la pregunta What color is that? Si yo te pregunto, como hicimos en el cuaderno. What color is the book? Te he preguntado de qué color es el libro. ¿Sí o no? Y si yo te pongo It's orange. Ya tú sabes que es anaranjado y lo pintas. Otra más. What color is the window? Te he preguntado de qué color es la ventana. Si yo te digo abajo, It's green. Ya tú sabes que la vas a pintar de color green. O sea, verde. ¿Sí o no? Un ejemplo más. What color is the board? Me has preguntado de qué color es la pizarra. Yo te puedo decir It's white. Es blanca. ¿Sí o no? Entonces, sabiendo eso, vamos a resolver esas seis preguntitas. Bien bonito. Que, te vuelvo a repetir, me hubiese encantado hacerlo en el salón para ponerle tu nota de acuerdo a cómo trabajabas. Muy bien. En la hoja dice Exercises. ¿Sí o no? Miren, observen todas sus hojitas. Exercises. Muy bien. Dice Ejercicios. La primera pregunta dice What color is the window? Muy bien. Perfecto. ¿Qué te he preguntado? Tú sabes de qué color es la ventana. Dice, no? What color is the window? Con tu lápiz, por favor, o tu color rojo, encerramos la palabra window. Es ventana. Y tú ya sabes, ahí hay una ventanita. ¿Has visto? Y abajo dice It's. Muy bien. Ahí vamos a poner su color. Ya. Esa window, vamos a pintarla de color. A ver, vamos a ver. Green. Con tu lápiz escribimos la palabra green. Ya tú sabes qué color es green. ¿Sí o no? Ponemos green. Muy bien. No te lo voy a decir yo. Ya está. Perfecto. La pregunta. Vamos a practicar pronunciación. Conmigo, Kat. Conmigo hablemos. What color is the window? Muy bien. It's green. Es verde. Oh, se me escapó. Muy bien. Ya tú sabes que es green, ¿no? Muy bien. Listo. Escribimos green y la pinta es de color green. Vámonos a la número dos. Number two. Igualito. Dice ahí. What color? Esto que está acá, no vas a escribirlo en el cuaderno. Es la hojita que les envié. What color is the board? Muy bien. What color is the board? Perfecto. What color is the board? Veamos. Muy bien. Y te han preguntado de qué color es la board. ¿Qué es la board? Una pizarrita, si no. Por eso ahí vemos una pizarrita. Ajá. Ya no le decimos pizarra, recuerda, ¿no? Ahora decimos board, más fácil, si no, pizarra es muy largo. Muy bien. Igualito. Abajito dice it's. Y vamos a ver su color, ¿ya? Esa board, esa pizarra, vamos a pintarla de color. A ver, a ver, vamos a ver orange. Muy bien. Y ponemos orange. Tú ya sabes que se escribe orange, ¿no? Muy bien. Acá casi no se me va a escapar. Ya tú sabes que mi color es orange. Muy bien. Perfecto. Vamos a dos preguntas. Vamos a leer y escribir. Tal y como hicimos la semana pasada en el colegio. ¿Recuerdan? Escribes, pronuncias. Escribes, pronuncias. Ahí empecemos. Número uno. Ya en tu casita, ponte a practicar. What color is the window? It's green. Número dos. What color is the board? It's orange. Muy bien. Escríbelo y píntalo. La número tres dice la door. Number three. Door. Muy bien. Igualito. Dice, what color is the door? Muy bien. Ya todo el mundo sabe que una door es una puerta. Si no, encerramos la puerta. La door. El dibujito está ahí. Y su color va a ser, vamos a ver, it's purple. Muy bien. Ya tú sabes que color es purple. Muy bien. Escríbelo y lo pintas. Ya los colores también están en tu cabecita. Purple. La pregunta es, what color is the door? What color is the door? Bien. ¿Qué color es la puerta? It's purple. Muy bien. Y la number four dice lo siguiente. Otra vez, what color? What color? A ver, ¿qué cosa es? Es un libro, un book. It's the book. Muy bien. What color is the book? ¿De qué color es el libro? Muy bien. Vamos a ver su color. Igualito. Muy bien. It's. Ya, este book va a ser de color yellow. Listo. Lo ponemos yellow. Ya tú sabes que color es yellow. Muy bien. Escribes y pintas. Veamos la number three y la number four. Number three. What color is the door? ¿De qué color es la puerta? It's purple. Ya tú sabes qué color es. Number four. What color is the book? ¿De qué color es el libro? It's yellow. Ya tú sabes qué color es. Perfecto. Muy bien. Vamos copiando. Ya sabes que puedes retroceder el video si quieres, ¿no? Más fácil. No como en el colegio. ¿Te atrasas en el colegio? Muy bien. Tengo que esperarte, ¿sí o no? Acá no. Acá puedes retroceder el video. Muy bien. Vamos por las dos últimas preguntas. La number five dice what color, what color is the, a ver qué libro, el lápiz, el pencil. What color is the pencil, ¿no? ¿De qué color es el lápiz? Muy bien. Vamos a ver. Ese pencil lo vamos a pintar de color. Ahora vamos a ver. Ponemos abajito. It's, ¿qué será? Brown. Ya tú sabes el color. Brown, 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 brown. Muy bien. Y ponemos color brown. Recuerda que se escribe así. Pero se pronuncia brown, brown. What color is the pencil? Pencil. Ah, me olvidé encerrar con la mapa pencil. ¿De qué color es el pencil? O sea, el lápiz, it's brown. Es bla, bla, bla. Y la última de esta práctica es la sillita. Acá la voy a poner. Mira. Igualito. Number six. What color, what color is the shirt? Recuerda que no se dice chahir. Se escribe chahir, pero se dice shirt. What color is the shirt? ¿De qué color es la silla? Muy bien. Vamos a ver la sillita. Ya está. Y a la sillita la vamos a pintar de color. A ver, veamos. Blue. Sí, ¿por qué no? Blue. Y se escribe blue. Pero tú sabes que se pronuncia blue. Ya está. La pregunta es. What color is the shirt? Vayamos con los cinco y los seis. Number five. What color is the pencil? Sí, ¿de qué color es el lápiz? It's brown. Es bla, bla, bla. Number six. What color is the shirt? ¿De qué color es la silla? It's blue. Muy bien. Copiamos hasta ahí. Y ya te los pintas de esos colores. ¿Ok? Vamos ahora sí a pronunciar antes de pasar al cuadernito. ¿Ya? Muy bien. Conmigo practica porque la próxima semana me voy a darme cuenta si has pronunciado o no has pronunciado. ¿Ok? Number one. What color is the window? It's green. Number two. What color is the board? It's orange. Ya, vamos dos. Number three. What color is the door? It's purple. Correcto. Number four. What color is the book? What color is the book? It's yellow. Perfecto. Number five. What color is the pencil? What color is the pencil? It's brown. Correcto. Muy bien. Y la última. What color is the shirt? What color is the shirt? It's blue. Correcto. Muy bien. Perfecto. Tienes ahí los seis dibujitos que vas a pintar de acuerdo a lo que dice ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Terminada esa práctica, en el cuadernito, luego la pegas y después de pegar hojita, vamos a hacer lo siguiente. Ya, pay attention. Ya, vamos a ver. En el cuadernito, vamos a avanzar un poquito. Ya, vamos a ver. Repito. Primero vas a pegar esa hojita y luego vamos a poner lo siguiente. Ya está. Ahora, a ver, a ver, ya, muy bien. Ah, lo olvidaba. No se olviden poner en su hojita, en la parte de arriba, la fecha, ¿no? Ya la borré ya. En la parte de arribita, teníamos que poner como siempre la fecha, si no, la voy a poner una vez, ¿ya? Eso en el cuaderno no, sino en la hojita. Claro, puede ser en el cuaderno, ¿no? Antes de pegar la hojita. Recordemos que la fecha es April. Estamos April, hoy estamos, como siempre, Wednesday, miércoles, y hoy estamos 6, 6, 20, 22. Muy bien, listo. Ya está. En la fecha siempre una esquinita, no olviden. Muy bien. Ya. Entonces, pegando la hoja, atentos todos, pegando la hoja, ya, ahora en el cuadernito, vamos a avanzar nomás algo, un poquito, acerca de lo que estamos trabajando, ¿no? Cosas del aula y colores. Pero ya no con preguntas, sino lo siguiente, ¿ya escuchaste bien? Ponemos con tu color rojo, con tu color rojo ponemos lo siguiente. Ya. Ri, ri, en, ya, copiamos, copiamos. Ri, ya, en, ¿qué dice i? Le, i, vamos a ver, colores. Ri, ten. Muy bien. Ri, en, ten. ¿Y qué significa eso? Lee y pinta. Lee y pinta. Vas a pintar o vamos a pintar, ya, a ver, de acuerdo a lo que vamos a decir ahí. Vamos, mejor dicho, a ver lo que nos dicen. A ver. A ver, number one, ponemos lo siguiente, a, siempre la palabra a va a significar un o una, un o una, un o una, ¿ya? Atentos todos, a ver, vamos a ver a y ponemos lo siguiente, a ver a green, copiamos a green, a green, ya, pongámosle acá, door, a green, door. Muy bien, perfecto. Ya está. Ya no vamos a hacer preguntas, dice ahí, una green door. Primero buscamos la cosa del aula, una puerta de color green. Encerramos los colores, ya, encerramos green. Muy bien. Vamos a dibujar eso. Una puerta verde. Copiamos y al costadito dibujamos una puertita y la pinta de color green. Mira, ya no estamos, eh, haciendo preguntas, sino de frente pequeñas oraciones, pequeñas frases. A green door, una puerta verde. Y si lo ponemos en español, no, ya no, no es necesario. Y la pinta de color green. Veamos abajito un segundo ejemplo. Number two, a, veamos otro color. A ver, pongamos, a, ya, ¿por qué no? A pink, copiamos, copiamos, a pink, y voy a poner la palabra share, a pink share. Copiamos, copiamos, perfecto. El color es pink, encerramos pink. Tú sabes que es una share, una silla. ¿Qué dice acá? Una silla rosada. No vas a decirme una rosada silla, eso no existe. En el inglés se escribe así, pero tú lo pones en orden. A pink share, una silla verde. Entonces, esto ya vamos a trabajarlo en el examen, aviso. Muy bien. Y dibujamos, ajá, una, y hoy viene me sale muy bien. Tú lo dibujas más bonito, pues, ¿no? Ya, ahí está. Y la pinta es de color pink, rosadita. Ya vamos dos, observa bien, ya no son preguntas. Read and paint, lee y pinta. Number one, a green door, una puerta verde. Tú no vas a decir una verde puerta, no, una puerta verde. Número dos, a pink share, una silla rosada. ¿Piché cuánto vamos a hacer? Cinco nada más. Number three, número tres, otra vez A. La A significa un, o también una. A ver, usemos otro color. Voy a poner, a ver, a, ya, a blue. A blue, ¿y qué cosa es el aula? Voy a poner una window, a blue window. Ya tú sabes que window es ventana y blue es azul. Entonces, una ventana azul. No una azul ventana, no. Una ventana azul. Dibujamos la window y la pintamos bonito de color blue. Vamos tres. A green door, una puerta verde. A pink share, una silla rosada. A blue window, una ventana azul. La penúltima, el penúltimo ejemplo. A ver, a, y bueno, mire, la palabra and también significa un o una. Es lo mismo, ya, atento, vamos aprendiendo palabras nuevas. La palabra and también significa un o una. Voy a poner orange. A ver, luego le voy a explicar por qué puse and. An orange, ya, a ver, voy a poner table. An orange table. Primero, encerramos el color orange. Muy bien. ¿Qué es una table? Una mesa. Una mesa anaranjada. Muy bien. An orange table. Una mesa anaranjadita. Very good. Ya, luego le voy a explicar en el aula cuando estemos por qué he puesto and y no a. An orange table, una mesa anaranja. Muy bien, copiamos. Y el último ejemplo, yo lo pongo al costado, pero tú lo pones en otra cara, porque se hace todo amontonado. Último ejemplo, a, a ver, voy a poner otro color. A ver, a black, ya, de color negro. A black. ¿Y qué podemos poner? A ver, a black pencil. Muy bien. A black pencil. Ya está. Tú sabes que black significa negro o negra. Pencil es el lápiz. Un lápiz black, un lápiz negro. Muy bien. Ya está. No me alcanzo al costado. A ti sí. Ya, muy bien. Acá está. Lo dibujo bonito. Y lo pintas de color black, pero bien bonito, ya. Como ustedes ven, no vamos a poner nada en español. No. No es necesario. ¿Ok? A leer ya para culminar. Dice. A green door. Todos, alego el teacher. A green door. Muy bien. Una puerta verde. Número dos. A pink chair. Una silla rosada. Número tres. A blue window. Muy bien. Una ventana azul. Número cuatro. An orange table. An orange table. Una mesa naranja. Y por último. A black pencil. A black pencil. Un lápiz negro. Perfecto, chicos. Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Hemos trabajado una práctica muy interesante. Y también en el cuadernito. La idea es que te pongas a practicar para que aprendas todo esto. Y luego poco a poco vayas trabajando más mis temas. Que son varios este año. Y ya poco a poco voy a ir conociéndolos. Ahora mejor que ya estamos juntos. Y voy a darme cuenta. Que alumnos son los que más destacan. Los que más trabajan. Los que más participan. Y los que más saben. Ok. Así que pónganse a trabajar al 100%. Ya chicos. Bien. Listo. Más agradecido en el grupo. Voy a enviar algunas indicaciones. Sobre su nueva tarea. Sobre su new homework. Que tiene que ver con esto. Ok. That is it all for today. Thank you very much. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. La pregunta de siempre. Did you like my class? ¿Qué te pregunté? ¿Te gustó mi clase? Y tú respondes. Yes, teacher. A ver. Estás en tu casa. Pero puedo sentir tu energía. A ver. Did you like my class? Oh my God. Muy bien. Me escuché fortísimo. Ahí tu energía. Yes, teacher. Sí, profesor. Le gustó su clase. Muy bien. Nos vemos chicos. Cuídense. Goodbye. Goodbye. Arrivederci. Bye, bye.